¡Vuelta! Un fuerte aplauso para JB Producciones y recibimos a los criollos de Jatay. Con bajo acordeón y guitarra nos queremos presentar. Somos gente muy humilde, somos los criollos de Jatay para lo que guste mandar. Y en un apretón de manos le dejamos nuestra amistad. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Comenzamos! 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 ¡Casi empezamos a bailar y robar! ¡Arriba! 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 de esta tardecita y arriba esas madres presentes feliz día para cada una claro que sí a ese ser tan querido que te veo como otra vueltita otra vueltita y dice David jejeje para la gente linda que está presente le estamos saludando y como como a bailar a bailar a bailar muy bien como dice como dice así continuamos y empezamos abriendo esa rama y la onda después de un receso eterno que tuvimos en esta materia ¡sigue! continuamos a bailar a bailar Otra vueltita y dice ¡San Ponteoli, mi amigo! ¡Taco, taco! ¡Suen, suen, 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 suen y que suene! ¡Guau, quetecito! ¡Aguante la familia Jona! Gracias, la viva Jona, ¿eh? Gracias, la viva de los choferes ¡Majaro! ¡Y otra vueltita! ¡Y se vive el zapateo! ¡Bonteita! ¡Suen, suen, 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 suen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso, jalandero! ¡Oh, oh! ¡Ya empezaba a cobrar el barriero, che! ¡Claro que sí! ¡No olvides que hablo mineral, por ahí! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Andate nomás para donde viniste! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Una bonita mentira que te deja de adentro! ¡Hancho, tío! ¡Por esto, recién un amor sincero! ¡Mirá, Capú! ¡Un amor regadero con todo y con placer! ¡Oh! 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 ¡Que vi en el vacío de mi vaina casada! ¡Hace rato! ¡La más linda buena que el no jode! ¡Yo ya estaba listo y enamorado! ¡Y cómo! ¡A por después, por atrás, a voltear a querer! ¡Miraba, segura! ¡Miraba la foto de hija de madre! ¡Qué cosa! ¡Una brinda boña para mi mujer! ¡Segura! ¡Ahora me siento más por vivo! ¡Por eso! ¡Por eso te digo que te voy a dar! ¡Y cómo! ¡Me tengo que ir con la beca de huyera! ¡Uuuuh! ¡Que me de chiquito que me haga bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Que si no cabe hacer con mi pobre vida! ¡Oye, hasta con Paco, no me voy a querer! ¡Oye, oye! ¡Me tengo que ir con la beca de huyera! ¡Que me de chiquito que me haga bien! ¡Que si no cabe hacer con mi pobre vida! ¡Oye, hasta con Paco, no me voy a querer! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Sí, chale! ¡Hop! ¡Fuego! ¡Oye! ¡Oh, Solari, no hay juro! ¡Oye! 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 ¡Oh, Solari, no hay juro! ¡Oye! ¡Chau! ¡Oh, Solari, no hay juro! ¡Pum! 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 ¡Pum, escuto! ¡Oh, Solari! ¡Oh, Solari, no hay juro! ¡Atien, nuevo! ¡ extra paras para tu pasión! Ahora el sonidita que está haciendo todo lo posible, que se haga lo mejor. Después de esta pandemia, hay que volver a charlar. Juntamos cuerpo y cuerpo. Y así me gusta, así me gusta, así me gusta. Y como, como, como. Y así me gusta, así me gusta. Y así me gusta, así me gusta. Y 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 así me gusta. Seguimos, seguimos, seguimos La noche pura para mí que soy el mío Agarro mi guitarrita y despierto lo he dormido Señora de calle a casa voy a agradecer al tono Voy a bailar y serenar y cantando conmigo El baño me imagino que la casa se aleja De que duerme cada quien tempranito se levanta Abrir la puerta a mi nena que te quiere acariciar Voy a hablar conmigo y me voy a retirar ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Muera! ¡Sí, sí! ¡Que suene esa gota! ¡Que suene esa gota! ¡Ojo! ¡Para esa pareja de chavos y chavos y chavos, vamos, Rocha! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Otro Abrací te dice! ¡Ale quiero y los zapatadores! ¡¿Qué se escuchan, tú? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vinoso! 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 ¡Ale, amigo, parcero, Rovleo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Me preguntaron si toda mi vida la extraño ¿Qué pasó? Muy tristemente contesté que sí Pero saben que ese amor me hizo tan lugar Que no me acostumbró a beber sin ti Aconsejaron que vaya a buscarte ¿Qué pasó? Muy tristemente contesté que no Ya saben muy claras, hay asunto Cortamos, no hay cambio, dueño con su corazón Y te vi con él y de la mano Con besos de Dios que yo le respondía Después te enveliste el sol, solo bailando Y la canción que era mi preferida Ya sabía que el ritmo pude ver el feliz Comprendí que tocó el amor Para hacerme del bien ¡Sí! 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 ¡Que suene! 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 ¡Que su y como dice, como dice Amigos sonidistas, ¿qué pasó con esos hijos? Me dejaron una casa, ¿qué me dejaron algo? A ver, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo dice él? Llega a mi casa la brava, abrí la puerta y encontré Un calzoncillo en el recuerdo de mi casa Se pega el grito a mi mujer y sin dudar me pregunté Decime el nombre, apellido de mi mujer Ella ha llorado conmigo, el calzoncillo tuyo, mi amor ¿Por qué mentí si yo no uso ese calor? Es que yo compré piel, hoy no lavé ese destino Sólo te pido, entendeme, por favor Pero con no la quiero Y al final los perones Pero no se ríe, pero por la guapa que ve ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué te pasó? Llega a mi casa otra vez Abrí la puerta y encontré Un calzoncillo te he rejado en mi cama Le pegué el grito a mi mujer Y sin dudar le pregunté Decime el nombre y apellido de mi guapa Ella llorándome conmigo El calzoncillo te he tomado ¿Por qué mentí si yo no uso ese color? ¿Será cierto? Es que yo comité el error Hoy yo la me hice de niño Solo te pido de enterarme por favor Pero tú la quiero Y al final lo perdoné Aunque se ríe, pero por la guapa que ve Sigue, sigue Venga, chale, 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 chale Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba y cocino, sigue ¡Gracias! 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 Ahí estoy, ya se hagan todo lo que... ¡Sí, sí! ¡A ver, adiós! ¡Júntame! 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 ¡A ver, adiós! ¡A ver, adiós! ¡A ver, adiós! ¡A ver, adiós! ¡Para los colegas músicos que están presentes! ¡Júntame! 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 En la estancia del paredón Tenía un caballo de torrillo negro Y el mar de un mal me quedó en el amor Y aquel gaucho de Dios al costo Desamigaba hasta aquel peor Él dejaba de torrillo negro A quien montaba la que era un mal Yo fui creado al día del canto Y yo no creo la solación En la estancia topa el desafío Por el comentario de la solación Era un domingo a cada día Agrae el postre y el pueblo reunido Tira la cancha en el lomo a la tabla Paro la oreja, me dio el cabrillo Puse la bota dentro del frío Algunos la ocho va a ser cariño También dijeron conmigo La bota donde el potro Y el pie para el pueblo Este será mi bota más a mí Torrillo negro, bravo jugó La bota está muy rara de mí Sí, 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 sí La bota está muy rara de mí A la bota está muy rara de mí Otra vez me dices Me quisiste y yo te quise Me aboraste, te aboré Me colgaste la galleta Y yo te abrí, te abrí, te abrí A mí me abrí A mí me pasito, venga, ve Otra vez me dices 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 A los colegas Júceo, los dos, el hermanito, vengan a Norte que están presentes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arrega, arriba, arriba, en sobrante! ¡Arrega, en sobrante! ¡Vamos! 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 Yo tengo una amiguita que tiene una cuatarrita Es muy chiquita y bonita pero bien no es tu maguita Cuando ella va caminando se le amaca la cuatarrita Parece que va a jugar pero hay una cuatarrita Ay, 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 mira que linda la cotarrita de mi amiguita Ay, 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 no voy a dejar de comerte el rabotito Ay, 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 que me da de recto la cotarrita de mi amiguita Ay, 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 me toca y tiene las plumas amoraditas Sí, 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 vamos, como dice Abreto, este gran festival del bailebre Agradecido a la Viva Spade y terza comisión Ay, 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 ay Corazón, corazón, ¿a dónde vas? ¿Dónde fuiste a tirar nuestro amor? Que le hace cuenta en taquita, quita, quita, quita Que le hace corazoncito querendo Que le hace cuenta en taquita, quita, quita, quita Que le hace corazoncito querendo Ya no, ya no sé a dónde ir Si tú eres un sonido y así Que le hace cuenta en taquita, quita, quita, quita Que le hace corazoncito querendo Ella sufre un tante, quita, 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 quita Que le da el corazoncito querendo Que le da el corazoncito querendo Suena, suena, suena esa vuelta, suena la vuelta Me duele el alma que no esté conmigo Te amo en silencio, Dios es mi castigo Me duele el alma que no esté conmigo Te amo en silencio, Dios es mi castigo Y por la noche sufro en silencio Las amarguras de este cuerpo Así coincido, la mano plena Así coincido, la mano plena Suena, 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 suena A la verdad mucho, dale A la vez, pues Por ahí está el marrón Seguro Como dice otra vez Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Yo sé, la chuma critica que al doblaco como lombriz Pero la chuma no sabe que a mí me gusta chiquichis Me como la tirapia de chiquito aprendí Te cuento lo que me pasa cuando yo hago chiquichis Y yo quedo colectivo Por culpa chiquichis Te gozaste a mi trabajo Por culpa chiquichis Te gozaste a mi Te gozaste a mi trabajo ¡Te gozaste a mi trabajo! Morena, 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 morena Mrumpa. C Activate a mi trabajo ¡Vamos! ¡Apectacular! ¡Andrés, buenas tardes! ¡Buenas tardes, los amigos! ¿Quieren una pagarita? Ahí estamos, por supuesto, a todos los amigos. Estamos, nos pasan, nada, con nosotros nos pasan, nada. ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¿Cómo están, gente de Villa Ocampo? A todos los que están presentes en este Día Internacional de ese Ser Querido que tenemos. Que es la madre, así que... ¡Queremos, queremos ese aplauso enorme, enorme para todas las madres presentes que están en este Día Domingo! ¡Saludazo para ellos! ¡Un abrazo! ¡Un apretón de mano! Parte de los que yo viví hasta ahí. ¡El aplauso, por supuesto! Hay para todos los amigos, así que vamos a ir continuando. Para las madres, principalmente, bajista. Usted se acuerda de los amigos, no? ¡Hoy es el Día Internacional de la Mamá! ¡De la Mamá! Y de la mamadera también de usted que... ¡Sí, señor! Para Lauti, para... Para Lautaro, para Lauti. ¿Quién más? ¡A Nelson! ¡Sí! ¡No se acuerda! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Uuuh, uuh, uuh, uuh! ¡Andale, válale! ¡No se acuerda! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! ¡Ay! ¡Ven a ese género, perro, perro de la vecina! ¡Uuh, uuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh, uuh! pero yo estoy enamorado pero maldito me tiene, me tiene la cura pero yo, pero yo, pero yo sigo enamorado pero maldito me tiene, me tiene la cura ay, quichinita, mira toda la mitad que no se atista que lo lleve en la sierra, en la terra, en la cochinita ay, quichinita, mira toda la mitad que no se atista que lo lleve en la sierra, en la cochinita pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado pero maldito me tiene, me tiene la cura yo sigo enamorado pero maldito me tiene, me tiene la cura sigue, 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 sigue ¡Voy, tí, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chaco, chaco! ¿Dónde eres? De noche, primavera Al reflejo De la luna Mi boca, pa' en la boca Para ver a mi marido Aprendiendo que granchar Pasar la vida a cantar Y en el beso voy a dejar Cuando quieras lo bailaré ¡Juanco! 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 Y los pueblitos claros Reconcitos abandonados En los cantos de pasado Yo jamás te olvidaré Y en la vida llevaré Como recuerdos heridos Porque en el charco así No me va a servir ¡Sigue! 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 ¡Chicos! ¡Juanco! 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 ¡Juanco!